Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un conejo de papel como este. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada del color que creamos nuestro conejo. Comenzamos doblando por las dos mitades. Llevamos este lado ahora a una de las líneas centrales. Lo giramos y hacemos lo mismo. Giramos y lo hacemos por el otro lado. Giramos y repetimos. Doblamos por las dos diagonales. Llevamos dos vértices consecutivos. A la intersección central. Abrimos. Doblamos por esta línea. Y por esta línea también. Cogemos una hoja y doblamos por esta diagonal de este pequeño cuadrado haciendo esta doblez. Repetimos en este lado. Doblamos ahora de esta manera. Llevamos este lado hacia esta línea central. Y hacemos lo mismo en este lado. Y hacemos lo mismo en este lado. Doblamos, imaginando una línea desde este vértice hacia este. Este pico lo doblamos un poco hacia abajo. Y por esta línea central doblamos así. Marcamos muy bien todas las líneas. Y ahora cogemos de las orejas del conejo y tiramos hacia arriba. Y marcamos aquí estas líneas. Cogemos todo y llevamos el vértice hacia esta zona de aquí. Abrimos por aquí abajo y introducimos el papel doblando por estas líneas que hemos marcado con la anterior doblez. Y luego tenemos una hoja, otra y luego esta que es entera. Pues la que es entera, la sacamos hacia afuera. Lo que podemos coger todo y después introducimos. Cogemos el pico y tiramos agarrando por aquí para que no se vaya la doblez entera. Y sacamos para lo suficiente como para que ya se nos guste. Este es el rabo del conejo. Cuando ya tengamos suficiente ya no lo sacamos más. Abrimos ahora y cogemos la hoja suelta y la doblamos hacia adentro. Y este lado igual. Y ya solo queda la parte central. Y las patas si nos gustan así, estupendo. Y si no podemos hacerlas más finas. Vamos doblando un poco hacia adentro de esta manera. Bueno, lo que he hecho es arrugarla, pero la intención es doblarla hacia adentro. Queda como de más pico. Y por último, las orejas. Agarramos la cabeza por aquí. Aguicamos un poco las orejas. Y doblamos así un poquito para atrás. Para que se quede abierta. Hacemos lo mismo en la otra. Y doblamos así. Podemos, si queréis, darle un poco de forma a la cara. Abriendo por aquí. Así. Y ya está. Le dibujamos unos ojos y ya tenemos el conejo. Espero que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros si es el primer vídeo que veis de mi canal. Dadle a me gusta si os ha gustado. Ponedme un comentario diciéndome lo que queráis. Y compartidlo en vuestras redes sociales. Hasta la próxima.